vamos a empezar a complacer ya a los chicos que están pendiente dentro del canal roga más pues por ahí nos han estado escribiendo verdad y quieren que les ayudemos con algunos ejercicios y como decía mi abuelito por ahí pues mi asistente hasta que salga el sol pues chico así que tomen sus asientos vayan acomodándose y vamos a empezar a desarrollar cada uno de los ejercicios como vuelvo a repetir hasta que salga el sol bueno pues vamos a empezar primero con el 1.5 que tiene que ver con la multiplicación del número mixto por número natural para poder explicar este tema pues hay que tener presente lo que tenemos aquí en la conclusión o en comprende como ustedes ven que para multiplicar número mixto con número natural se realiza lo siguiente paso primero se convierte el número mixto en fracción impropia o sea que este número mixto hay que convertirlo a fracción impropia como de la siguiente manera vamos a decir el entero vamos a multiplicar con el denominador y luego vamos a sumar el numerador o sea 1 por 3 es 3 más 1 es 4 y el denominador sigue siendo el mismo y así es como hemos desarrollado el número 1 segundo se multiplica la fracción impropia por el número natural o sea esta fracción impropia lo vamos a multiplicar por el número natural que en este caso es el 2 y lo vamos a hacer de la siguiente manera esto es igual y decimos nosotros 4 por 2 ¿sobre qué? sobre 3 ahí lo tenemos y esto ¿a qué va a ser igual? es igual a que nosotros digamos 4 por 2 es 8 ¿qué? 8 tercios ahora ¿y qué nos dice como tercer paso si el resultado es otra fracción impropia? aquí lo tenemos que es impropia porque el numerador es mayor que el denominador se puede convertir a un número mixto ¿cómo? haciendo la respectiva división o sea vamos a dividir 8 entre 3 ¿a cuánto toca? veamos pues toca a 2 ¿verdad? 2 por 3 es 6 vamos a restar a 8 le quito 6 es 2 entonces nos va a quedar la respuesta como el número mixto con 2 entero 2 tercio no hay que perder de vista de que el cociente es el entero el residuo es el numerador y el divisor es el denominador del número mixto que formamos y esta sería la respuesta del literal A continuando con la explicación pues nos vamos a echar el mismo piquete con el literal B bueno decimos nosotros siempre lo paso primero vamos a convertir este número mixto a fracción impropia o sea 1 por 5 es 5 más 2 es 7 quinto ¿verdad? luego segundo paso se multiplica la fracción impropia por el número natural o sea lo vamos a multiplicar por el número natural que es 3 ¿y esto a qué va a ser igual? a que nosotros digamos 7 por 3 sobre 5 ¿y cuánto es 7 por 3? eso sería 21 quinto y si ustedes observan se dan cuenta de que formamos lo que es una fracción impropia entonces como tercer paso esta fracción impropia tenemos que convertirlo a un número mixto ¿cómo? hay que ser la división y vamos a decir 21 entre 5 ¿cuánto toca? ah toca a 4 era 4 por 5 20 y a 21 le quitamos 20 me sobra 1 por lo tanto la respuesta nos va a quedar como número mixto ¿cómo? de la siguiente manera el cociente va a ser el entero el residuo que es el 1 va a ser el numerador de la fracción y el 5 que es el divisor va a ser el denominador de la fracción y así le va a quedar la respuesta del literal B continuando con la explicación pues ya ustedes ya saben el proceso chicos y hoy lo vamos a hacer de la siguiente manera ¿verdad? decimos 2 por 5 es 10 más 1 es 11 quinto luego lo vamos a multiplicar por 3 y esto es igual 11 por 3 entre 5 y esto es igual 11 por 3 es 33 y 33 entre 5 bueno pues hagamos la división por aquí pues mi asistente y decimos 33 entre 5 ¿a cuánto toca? toca a 6 6 por 5 30 y decimos a 33 le quitamos 30 me sobra 3 por lo tanto la respuesta nos va a dar de literal D ¿de qué? 6 entero 3 quinto y para terminar de explicar ya lo que es este tema pues y terminar de complacer ahí a un chico que por ahí nos pidió que este día necesitaba estos ejercicios ¿verdad mi asistente? vamos a hacer el literal E y lo vamos a hacer de la siguiente manera 3 por 5 15 y 15 más 2 ¿cuánto es? sería 17 quinto luego lo vamos a multiplicar por 4 ahí lo tenemos ahora y continuando con la explicación ¿qué vamos a decir? bueno esto es igual a que nosotros digamos 17 lo vamos a multiplicar por 4 ¿entre qué? entre 5 y esto es igual 4 por 7 es 28 pongo 8 y yo 2 4 por 1 es 4 mando que llevaba 6 68 quinto ahora y como pueden ver pues es una fracción impropia y por tal razón tenemos que convertirlo a un número mixto aquí lo tenemos entonces decimos lo siguiente 68 entre 5 ¿cuánto toca? bueno pues decimos 1 por 5 es 5 restamos a 6 le quitamos 5 1 bajamos el 8 ¿cuánto toca chicos? ah toca a 3 por 5 es 15 y restamos me queda 3 por lo tanto la respuesta le va a dar de literal en 13 entero 3 quinto bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chao